Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Zampié. Daniel Ortega canceló su comparecencia ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los delegados estaban tan agradecidos que le dijeron al comandante que lo van a dejar tranquilo cinco años más. No, no dijeron eso. Pero le gustaría al comandante. Desde abril hemos expresado nuestra preocupación por el deterioro de la institucionalidad y la erosión sistemática de los derechos humanos en Nicaragua. Expresamos nuestra solidaridad con los pueblos de Venezuela y de Nicaragua frente a los abusos del poder. Reitero el llamado al gobierno de Nicaragua y a los actores sociales para que en el diálogo político encuentren la paz. Por la que vive Nicaragua, nuestra América Latina tiene el gran desafío de consolidar su democracia. Luego de que varios países vivimos gobiernos autoritarios, gobiernos corruptos y gobiernos populistas. Ortega no solo canceló su presencia en la ONU, también brilló por su ausencia en su acto de masas del jueves. Y en su lugar envió a un bateador emergente. ¿Quién le ha dado empleo a este pueblo? Solo el sandinismo nomás. ¿Quién da tierras a los campesinos? Solo el sandinismo nomás. ¿Quién no ha vendido a su patria? Solo el sandinismo nomás. Los empleados públicos esperaban al comandante Ribotril y le salió el general Red Bull. ¿Quién nos da luz las 24 horas? ¿Pero por qué grita? ¿No se da cuenta que tiene un micrófono en la mano? Estas acciones están asignadas por el amor. Están guiadas por el amor. Es que el sandinismo está guiado por el amor. La palabra amor jamás había sonado más aterradora. Por la fuerza formidable del amor a Nicaragua, el amor a Nicaragua, por esa fuerza del amor a Nicaragua, Sandino luchó hasta expulsar al yanque invasor. Amor, amor, amor. No hay manera que Gustavo Porras haya escrito ese discurso. Pero si no fue él, ¿quién lo hizo? Y expulsó al yanque por amor a Nicaragua. No deje que las calles llenas de paramilitares y las cárceles llenas de presos políticos lo engañen. Nicaragua sigue siendo el paraíso del turismo mundial. Y la razón es clara. Con la participación de expositores extranjeros y más de 200 protagonistas nacionales, el Instituto Nicaragüense de Turismo e Intur instaló este martes la Conferencia Internacional Gestión Integral del Turismo. ¿200 protagonistas? Ni que fuera una película bíblica. ¿De dónde sacan esa maña de usar esa palabra? Usura cero. Esta semana está entregando a 1,500 protagonistas. Ah, claro. Yo me voy a enfocar fundamentalmente en la importancia del manejo de las comunicaciones en los tiempos modernos. Mucho gusto el esfuerzo que está haciendo el Intur de proactivamente prepararse para circunstancias difíciles. En realidad, la actividad fue todo un éxito, porque esos dos expertos fueron los únicos turistas que vinieron a Nicaragua esta semana. El ejército de Nicaragua decomisó 60 docenas de huevos de tortuga para compensar el abandono al que sometió a los quelonios en los peores meses de la represión. Los militares están acumulando méritos para sobrevivir al momento en que las especies animales reinen en Nicaragua, porque el comandante Ortega mandará a todos los humanos a la cárcel o al exilio. Mientras tanto, el general Avilés sigue en su propia Operación Tortuga, cada vez que le preguntan si el ejército va a desarmar a los paramilitares. Para finalizar, la última encuesta de Sid Gallup muestra que Rosario Murillo es el personaje más impopular de Nicaragua. Gracias, compañera, dijo el comandante Ortega desde el penúltimo lugar. María Fernanda Flores de Alemán tiene menos opinión negativa que Rosario Murillo. ¿Cómo es eso posible? Serán arrastrados por la historia, porque la historia no los va a perdonar. Están al lado equivocado de la historia. Ah, ya entiendo. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.